Uno, dos, tres... ¡Vamos! ¡Glen! ¡Glen! Así iniciamos otro año más de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en esta época Hola Jim Hola Jim ¿Cómo estás? Hola Jim ¿Cómo estás? Bien Aquí tenemos a a la sobrina está bien guapetona es primer año con nosotros aquí aprendiendo aquí está mi hermana como siempre en la encargada del turquís es normal eso de este despenicar despenicando la pierna del turqui ¿Cuál es el dicho? despenicar o... despenicar desmenuzando la pierna del turqui del turqui completo? ahí hay otro turqui no 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 hola hola claro hola hola ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás jugando? Están mis hermanos de mi hijita vamos a estar en familia muy felices mi hermano el esposo de mi hermana mi sobrino bienvenidos al pueblo aquí con Meli su familia primer año primer año soy muy feliz muy feliz lo mismo en velvet también voy a presentar de acá a estar tres días pasen llegaron a la casa feliz mi hermano son los niños de mi hermana Amy Ian mi hermana y la monja de mi hermana ¿Te gusta? ahorita se te va a quitar el calor vamos para afuera ponete el suéter de regreso son varios los que tengo a ver a ver yo ya lo que dice hombre el perfil esa mamá las palabras para la cámara otro año mas mamá celebrando bueno dándole gracias a Dios Dios los bendiga hijos y bendiga a todos mis visitantes y a toda mi familia todos están cubiertos con la sangre de Cristo y todos, todos no se queda ni una afuera y usted es primera vez va aquí con la familia si, primera vez que vengo a pasar esta fiesta se va a divertir porque nosotros aquí somos bien chistosos dice que este es el más chistoso de la familia el que hace el ambiente ya se murió y otra patoja nueva tu primera vez aquí va con la familia ¿qué me da? ¿por qué? porque es la que pensé yo que era bien pilas pero mira que ya se te borraron ¿cuál? las pilas no ¿de acuerdo una vez que te grabé allá? sí, me acuerdo yo también ¿tú ya tenés tu canal o no? no estaba muy chiquita cuando lo abriste sí como 11 años 11 años ahorita ya tenés ya más de la cuenta de 13 años en adelante ya puedes tener tu canal ya tranquila ya tengo 16 por eso te digo de 13 ahorita ya he cambiado las reglas pero está bien pues bienvenida a la cena le da le gracias a Dios gracias aquí con la familia con los primos tíos y todos los que tengas en mente sí y tu mami sí pasen adelante que aquí está no el turkey primero que van a comer los niños a ver si les va a comer no 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 coman mucho porque no es muy bueno van a parar como yo de cachetón bueno pues entonces seguimos la dieta yo que quería estar de dieta pero si tú vas a comer yo quiero ver la carita de ustedes cuando estén comiendo a ver si de veras les gustó y si no les gustó cómo van a hacer la carita a ver dame una carita un gesto así como que no así y tú así y vas a escupir no mira hoy que probes esto vas a venir todos los años vas a ver esperemos que no te guste porque si no vas a estar diciendo mami yo quiero ese animal que tenían allá ¿cuál? uno que le decía al turkey no lo conoce al turco al turco al turkey o a mí no me conoce dijiste o al turkey unos que le hacen ¿cómo estás? ¿sí lo has oído? ¿no has oído lo que dice? ¿cómo estás? lo saluda uno ¿y tú? te voy a hablar como chapín ¿y ti? pues así otro año más que celebramos con la familia aquí este dándole gracias a Dios y yo le doy gracias a mi hermana que siempre nos reúne aquí una buena receta que tiene ella que muy deliciosa ¿qué tal cómo miras el ambiente ahora de otro año más que estamos juntos Carmen es la que come de último ella come hizo dos turques y siempre hay comida suficiente eso es lo bueno yo hago lo básico turkey cacerol beans gravy mashed potatoes lo hace Glenda yo hago las sweet potatoes ¿quieres cerveza? sí ¿quieres cerveza? ¿quieres cerveza? ¿qué? jamón porque mi sobrino aquí me enseñó ¿te gusta la pierna del turkey? así se deja el plato limpio limpio todavía tiene un pedazo pues llegó tarde el trading este el pan más puteiro llegó tarde con mi hermana si mi hermana mira que quedó papa pulida papa machacada este es culpa de ella si no va a decir ay no se comieron ya el otro año ya no traigo nada es un pleno ya vino muy tarde la muchacha cállese cállese pues así es el otro año más otro año más pero todos traen más todos traen comida y todos traemos hambre también porque yo creo que es raro el que almuerza si ustedes no almuerzan no esperamos a venir a comer si ya almuerzas ya no comes bien acá haces un buen desayuno y vienes a comer aquí a las 4 que bueno que Julio le gustó como me fui a primer año también como le dicen en el salvador el chumpe también le dicen chumpe ajá el chumpe el chumpe el chumpe más corto le dicen chumpe chumpe uno que no le había gustado chumpe 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 le dicen a las a las jackets si como que está chichando limones no pues también le dicen chumpe más corto no te preocupes 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 ya arriba te vas ya mira la moto para que llegue aquí lejos ok mira papá mira mira ya uno dos y tres ya ok ahora ven feliz jenny 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 Don Rubén